Te adoramos Señor, te adoramos Señor. Te adoramos Señor, en esta mañana. Amén, gloria a tu nombre Señor. Dios os bendiga a todos los que se están incorporando en este precioso canal. Amén. Dios os bendiga. Quería en esta mañana pues hacer bien, con medio de una alabanza, amén, que voy a cantar. Y espero fe de bendición en nombre de Jesús. ¿Por qué estás llorando? Oh, 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 oh El viento no ha calado, ha roto puertas y ventanas. Grande sido mi ruina pero de todo te levanto un cabeza y ya no queda nada, y ya no queda nada. Solamente una esperanza que el capitero de Galilea sabe tratar la vida. Podré ver todo y por fuera restaurado de hielo. Pasa por mi casa que necesita ser restaurada con una pincelada de amor y una mano de cariño. Y en el nombre de Jesús tu casa será edificada. Restaurador de hielo, pasa por mi casa que necesita ser restaurada. Con una pincelada de amor y una mano de cariño. Y en el nombre de Jesús tu casa será edificada. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Eres el motivo de mi alabanza, por lo que sufriste y te alabra mi alma. Un millón entrego dándote la gloria, Señor. Eres el motivo de mi alabanza, por lo que sufriste y te alabra mi alma. Un millón entrego dándote la gloria, Señor. Adorarle, 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 adorarle al Cordero de Dios. Adorarle, 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 acordarle al Cordero de Dios. Adorarle, 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 adorarle al Cordero de Dios. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Señor, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Adorarle conmigo, por favor. Que te adoro como estáis viendo en esta mañana. Adorarle conmigo, porque el único digno de toda la gloria es nuestro Rey Señor. Él se lo merece. Digno de alabado, mi Cristo es digno de alabado. Digno de alabado, mi Cristo es digno de alabado. Digno de alabado, mi Cristo es digno de alabado. Digno de alabado, mi Cristo es digno de alabado. Ey, que alegria... ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría que Jesús está en tu vida! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría que Jesús está en mi vida! ¡Ay, qué alegría que Jesús está en mi vida! ¡Ay, qué alegría que Jesús está en mi vida! ¡Ay, qué alegría que Jesús está en mi vida! ¡Ay, qué alegría que Jesús está en mi vida! ¡Ay, qué alegría que Jesús está en mi vida! ¡Ay, qué alegría que Jesús está en mi vida! ¡Ay, qué alegría que Jesús está en mi vida!